Bueno, ¿y cómo cuidarse en estos tiempos tan duros que soportamos de la pandemia? Aparte de lavarse las manos, aparte de la mascarilla, pues, reforzar. Y reforzar significa, miren a la damita, por ejemplo, ella tiene su alcohol, muy responsablemente ha traído su alcohol, tiene aparte una mascarilla de plástico, que ustedes la pueden apreciar, ¿verdad? Aparte, ella tiene una mascarilla que le cubre el rostro, que le cubre la nariz, con lo que le protege. Por si acaso le vaya a fallar eso, tiene otro, miren a ti, el refuerzo. Por si acaso le vaya a pasar algo a la de plástico, tiene otra de plástico. Eso es tener cuidado, eso es ser responsable, amigos, eso es querer a la familia, generalmente eso es protegerse y cuidarse. Seguramente ella tiene algún familiar acá, tiene algún familiar, amiga. Sí. ¿Tiene algún familiar? ¿Algún amigo o ser querido? Esposo, ya hoy día le dan de alta. ¿Esposo? Ya hoy día le dan de alta, lo vengo a retirar. Viene a retirar al esposo, ya le dan de alta, qué bueno señora, lo felicitamos. Cada vez que nos alegramos que la gente sale bien de aquí, nos da ese espíritu de positivismo, de alegría, que podemos salir a él. Así es, así es. Ustedes la pueden ver a la damita, muy cuidadosamente, ella viene a ver a su esposo, seguramente habrá pasado muchas horas de incertidumbre, le habrá tocado pasar días complicados, difíciles, porque tener a un ser querido realmente en esas condiciones debe ser muy, pero muy complicado. Es como lo están viviendo aquí, estas personas que están afectadas, preocupadas, porque no hay dinero para comprar los medicamentos que se requieren para combatir esto del coronavirus. Están con incertidumbre de saber cómo van a salir sus familiares. Todo eso es el resultado de esta situación de la pandemia. Bien, vámonos en este momento con nuestro compañero Raúl Castro a Estudio Central. Raúl, usted tiene la palabra, adelante. Muchas gracias José. En Turquía, una gata lleva a sus meninos ella misma al médico. Y también en Reino Unido veremos un mano a mano entre un bulldog y un león. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano, en el mundo. El instinto maternal no le falló a esta gata que, valiéndose de los aparentes conocimientos del sistema de salud local, se presentó en una clínica de la ciudad de Esmirna, en Turquía, en busca de ayuda profesional para sus cachorros que no podían abrir los ojos por su cuenta. La felina llevó a sus tres crías enfermas por el cuello al establecimiento médico municipal con un día de intervalo. Los empleados contaron a los medios locales que la madre se presentó con su descendencia por la mañana, cuando recién empezaron a admitir pacientes y se puso a pedir ayuda, maullando sin parar. Así logró llamar la atención de los trabajadores sanitarios, que al darse cuenta de que los pequeños necesitaban asistencia, les echaron un vistazo y vieron que sus ojos estaban infectados. Las crías recibieron tratamiento y luego de colocarle unas gotas, finalmente pudieron abrirlos. En Reino Unido, un tipo decide gastarle una broma a sus perros al mostrarles un león disecado que sacó de Dios sabrá dónde. Al principio, sus dos pitbulls se muestran cautelosos ante Descomunal Mirino, pero en eso aparece su bulldog de nombre Sir Wellington, quien no se amedrenta ante el Descomunal Felino, ladrándole que se retire del sitio, ya que en esa casa los gatos no son bienvenidos, sin importar su tamaño. Al ver que no reacciona, Sir Wellington, seguido de sus compañeros, se acerca para olfatear al estático rey de la selva, que en realidad no estaba disecado, sino que se trataba de un peluche de enorme tamaño. La policía de Países Bajos dispersa una manifestación organizada en la capital del país, Amsterdam, en contra de las restricciones del coronavirus. Vemos pues a cientos de personas reunidas en la plaza de los museos, incluidos algunos veteranos de guerra y enfermeras. Esta acción no fue autorizada por el municipio y muchos de sus participantes no mantienen la distancia física requerida de metro y medio y tampoco llevan puesto mascarillas. A las fuerzas de seguridad no les quedó más remedio que intervenir luego de que algunos de los manifestantes se negaran a obedecer las instrucciones y abandonar el lugar de la protesta. Un arrastrero se ha volcado en un astillero cerca de San Petersburgo, en Rusia. Se trata de un barco pesquero llamado Escorpión, de una longitud de aproximadamente 61 metros y desplazamiento en agua de 3.130 toneladas. Según la Dirección Regional de Emergencias, la embarcación se volvió y su bodega comenzó a inundarse, pero luego los especialistas detuvieron la entrada de agua evitando que el barco se hundiera completamente. En el momento del accidente, 80 personas estaban a bordo de la nave.